Vale, teníamos un par de problemillas ayer que os dije que pensáis para resolver. Vamos a aprovechar ese problema para depurar, ¿vale? Porque una cosa que vamos a tener que hacer mucho es cuando algo no funciona, a veces de primera vista vemos dónde está el problema y lo solucionamos, pero muchas veces necesitamos dedicarlo un rato. Y eso es lo que en informática se llama depuración, ¿no? Divagging, que como sabéis viene un término que nació casi por casualidad, por el hecho de que uno de los primeros ordenadores tenía un error que se debía a un insecto que se puso ahí en una válvula, entonces, pues, bueno, buscar el error se convirtió en buscar al insecto y ahí se ha quedado. Así que seguimos desnudiendo en informática, y tal vez que normalmente ya los errores no tienen nada que ver con los insectos. Como en el error que nos pasaba ayer, que si os acordáis cuando empezó a jugar con los tiempos, ahí en esta última parte de la clase que algunos os hacía crack en la cabeza, que si queréis revisamos o comentamos las dudas que tengamos, cuando empecé a jugar con los tiempos y a intentar hacer un refresco muy rápido, es decir, que esto se refrescara cada milisegundo, nos pasaba que de repente la bola se quedaba ahí frita, ¿no? Es algo que no es esperable, porque lo que estuvimos haciendo es todo un trabajo de decir, bueno, que aunque el tiempo cambie, que el comportamiento no cambie. O sea, si hacemos que la pausa sea de una décima de segundo, se refresca diez veces por segundo, pero la bola se mueve como es esperar, ¿no? Si le hacemos una centésima, se mueve cien veces por segundo, pero la bola se mueve, o sea, se ve mejor, ¿no? Hay más calidad gráfica, pero el comportamiento físico de la bola, el comportamiento del movimiento en vertical y en horizontal, de cómo la velocidad le va cambiando, pues se mantiene con alguna quizás particularidad, según las velocidades que pongáis, veréis que puede haber algún fallo, pero esto ya se ve muy claramente cuando ponemos una milésima, con una milésima, con las velocidades que yo tenía configuradas ayer, que estuvimos jugando con ellas, ¿eh? O sea, puede ser que según como tengáis configuradas estas velocidades, pensar que estamos creando una bola y le estuvimos cambiando las velocidades ahí, este menos 500 más 100, según como las pongáis puede ser que os funcione distinto, por lo que vamos a analizar ahora. Entonces, sí. Si la bola solo me va de izquierda a derecha. Es que la I está funcionando mal. Ahora, ¿qué está pasando? No nos está moviendo ni en X ni en Y. Me están funcionando mal la X y la Y. Pero puede ser que alguno, por eso os digo, según como la hayáis configurado, os funcione la X pero no la Y. ¿Qué significa? Que está fallando la Y. En cualquier caso, a veces parece que no fallan las cosas, pero sí fallando. Entonces aquí parece que me están fallando las dos, que efectivamente me están fallando, y si la ves moverse, y esto fijaos que depende de cómo configuréis las velocidades, y aquí vais a ver un poco la parte del problema que tenemos, si yo le pongo una velocidad mucho mayor en X, por ejemplo, menos 800, y ejecuto, bueno, va a tener que ser mayor, menos 1200, veis que se me mueve en X pero no en Y, y digo, ah, lo he arreglado, no, no, no lo he arreglado, lo que pasa es que con la velocidad que he puesto, me está funcionando, y fijaos lo curioso que es, aquí claro, prueba y error, ¿no? 1200 funciona, con 999 funciona, no, y con 1001, ah, y así, y de ahí viene el error, o sea, por eso os digo, a veces sacamos el error, un poco viendo el comportamiento, y viendo lo que falla en el comportamiento, pero no siempre va a ser fácil, viendo el comportamiento, saber dónde está el error, entonces muchas veces vamos a tener que depurar, yendo al código, y mirando, qué hace cada parte del código, y de eso sacando conclusiones al respecto de que está fallando, dime, claro, pero, o sea, tu hipótesis, ¿cuál es? tu hipótesis es que, ¿esto está fallando? o sea, ¿dónde creéis que está el fallo? en el código, o sea, ¿qué parte no está fallando? en algunos casos, o sea, tú ya vas un poco a la conclusión, es decir, X no tiene valor decimal, es verdad que hemos empezado con enteros, también os podría decir, ¿por qué hemos utilizado enteros? porque los píxeles son enteros, vale, no hay el píxel 7,3, luego tiene sentido que definamos la X como entera, porque va a estar en el píxel 7, en el píxel 8, o en el píxel 9, no puede estar en el píxel 7,3, vale, entonces en principio parece que tiene sentido que sea un entero, lo que pasa es que según hemos ido haciendo cambios, y hemos ido haciendo que la suma no sea un más 1, más 2, más 3, sino que sea un más, lo que sea por el tiempo, efectivamente ya aparecen decimales, y esos decimales son los que nos están generando el problema, pero si no tenemos claro que está generando el problema, depuremos para ver que está generando el problema, entonces os propongo, sobre todo una manera de depurar que vais a utilizar mucho, y una que a lo mejor este año todavía no utilicéis tanto, pero que sepáis que está ahí, ¿vale? Primera manera de depurar, y esta la podemos utilizar siempre chicos, chicas, en informática la vamos a tener que hacer muchas veces, porque siempre va a estar a nuestra disposición, ¿cuál es? Utilizar la consola para depurar, en cualquier entorno en el que compilemos, por muy raro que sea, vamos a tener disponibilidad de alguna pequeña consola, a la cual sacar información según nuestro programa se está ejecutando, de hecho yo ya lo estoy utilizando aquí para sacar esto que sacábamos ayer, ¿vale? Bueno, se trata de ver cuál es el código que para ti puede ser problemático, y alrededor de ese código, sacar información a consola para, observando la consola, intentar determinar qué es lo que está apoyando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una propuesta aquí, si la hipótesis es, creo que algo de aquí no está funcionando, porque la bola no se mueve, y esta es la parte de movimiento, pues, ¿qué podemos hacer? Este mensaje, si queréis voy a quitar este de aquí abajo, para que no nos moleste, y vamos a poner aquí mensajes, ¿qué mensajes pondríais alrededor del código de movimiento? Si la hipótesis es que está fallando, ¿qué es lo primero que intentaríamos ver ahí? Pues, ver si está fallando. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer esas dos líneas? Sustituir la X y la Y del fotograma anterior, por la X y la Y del movimiento nuevo. Bueno, pues, por ejemplo, lo podemos hacer visualizando en consola, qué hay antes y qué hay después. Y esto es tan lenguaje natural como queráis, ¿vale? Va a salir un mensaje a consola, que nosotros, como programadores, vamos a tener que intentar entender. Pues antes, por ejemplo, pongo la X, y ya tengo la información de en qué posición está la bola antes. copio eso mismo, me pego un después, lo sustituyo, antes por después. ¿Veis que este mensaje lo estoy haciendo a mano, y no tiene ningún formato? Es simplemente para yo, como programador, intentar identificar dónde está el problema, para poder solucionarlo, ¿vale? Entonces, lo que estoy es comprobando, a ver si el problema está ahí. Porque muchas veces arreglamos problemas, solucionando cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente nos está pasando. Entonces, si ya ejecuto esto, claro, lo que pasa es que como esto se está lanzando mil veces por segundo, cerca de mil veces por segundo, a lo mejor no es tan rápido nuestro ordenador como para poder hacerlo a mí, pero fijaos que está cambiando por mucha frecuencia, ¿vale? Pero, a pesar de que tiene frecuencia, a veces nos interesa pararlo y luego mirar el registro, porque esto os queda, en la consola, si miréis hacia arriba, os queda todo el registro de lo que ha pasado. La consola, también sepáis en el Gips, que no es infinita, ¿vale? Para evitar llenar los bafers de memoria, entonces, veréis que cuando, si paráis el programa y vais a la consola, los mensajes que han salido en la consola, no son todos desde el inicio del programa, sino que se han ido truncando, según han aparecido muchos, si sacamos tantos mensajes, como estoy sacando ahora, que estoy sacando cerca de mil mensajes por segundo, pues, la consola se va truncando, o sea, solo tenemos, digamos, la última parte de la información que nos ha salido, normalmente con esto nos sobra, ¿eh? Pero, sepáis que, pues, por evitar que se nos llene la memoria, el Gips automáticamente trunca la consola, se puede configurar, ¿eh? Se puede configurar que la consola guarde más caracteres o menos, si en algún caso nos interesa tener más información. Pero, como os decía, en este caso está claro lo que está pasando, es lo que, es lógico, pensado en nuestra hipótesis, y no está cambiando. X, sí, acordaos de que he ido cambiando para probar cosas, ¿no? Si le pongo a X un menor, de hecho, por eso, efectivamente, está dando el problema, si aquí a la velocidad de X le doy un menos 900, lo que va a pasar en consola, seguramente, es que ni X ni Y cambian. O sea, estamos comprobando la hipótesis, que por otra parte era lo lógico, ¿no? Si no se está moviendo la bola, es que, es que no se está moviendo internamente, no es que se esté moviendo muy rápido y no sé qué, no, no, es que no se está moviendo. O sea, siempre está en 200, 200, o sea, está en el mismo sitio todo el rato. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no está funcionando bien, el set X y el set Y, que estamos intentando hacer ahí. Claro, entonces, ahora habrá que ver por qué no están funcionando bien, ¿vale? Pero lo primero, ante un error, siempre es identificar el sitio en el que tenemos el problema. Nunca necesitas resolver un error si todavía no habéis identificado el problema donde está. Entonces, este tema de sacar a consola nos es útil para comprobar si el problema está donde pensamos que está o antes, por lo mejor, está en el sitio. En el que todo, en la línea, ¿no tiene que ver el tiempo de 30? ¿Por qué tenemos que ver el tiempo, si no tiempo, en el que también? ¿Qué sé? Porque las unidades tienen que ser coherentes, ¿vale? Entonces, como la velocidad es tan píxeles por segundo, ahí tienes que multiplicar por segundos. Si la velocidad es tan píxeles por milisegundo, entonces ahí podrías poner milisegundos. Y acordaros que esto es de la física, o sea, es espacio es igual a espacio más velocidad por tiempo. Pero la velocidad y el tiempo tienen que estar en las unidades, ¿no? O sea, si el espacio es 100 píxeles por segundo, lo multiplico por el número de segundos que han transcurrido para que se quiten las unidades entre ellas. Esto lo habéis hecho mil veces en física y en mates, ¿no? Multiplico metros por segundos por metros entre segundos y el segundo se va con el segundo. Claro, porque son las mismas unidades. No las puedes quitar si multiplicas segundos dividiendo por milisegundos. Entonces, me da igual cómo uniformicéis. Si preferís dejar la velocidad en píxeles por milisegundo, en mi caso sería mil veces mayor, ¿no? Pues entonces, aquí se podría poner el tiempo en milisegundos. Pero si que como hay el tiempo en milisegundos multiplicando, me da igual. El tiempo en milisegundos es mil veces mayor que el tiempo en milisegundos. O sea, es mil veces mayor si cambias el multiplicador. Claro. Pidiendo multiplicando, por menos solo. Y la 529, entonces, si no vamos a pasar tiempo en el mcmsc, ¿para quién lo estoy haciendo? No, eso es para ayer cuando estuvimos contando este rollo para ver, para entender qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Pero no, o sea, las dos variables de arriba de hecho luego me las podré cargar. Simplemente estábamos viendo cómo podríamos cambiar esto cambiando los tiempos y para entender cómo modificamos ahí en la fórmula de esto multiplicado por el tiempo. Pero técnicamente ahora si lo hacemos con eso simplemente como dices, la variable de la 129 me la puedo cargar. La tenía aquí en el mensaje de abajo. Se que acabo de quitar. Se acaban las dos cosas, pero no hace falta. O sea, a tu pregunta no hace falta a tu con milisegundos. Bueno, perdón, no hace falta. Sí, 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 Lo usamos en el, lo usamos en la espera. Ahí. O sea, lo usábamos en el mensaje pero también lo usamos en la espera. Y aquí, ¿podríamos prescindir de esto? No, porque esto ya depende de lo que nos da el sistema. Veis que lo que tengo aquí es una función que ya no es mía, esta ya no la puedo cambiar yo. La ventana gráfica tiene una función espera que si me voy a la documentación me dice milis. ¿Puedo cambiar esto o no? Salvo que cambie la clase. Salvo que haya la ventana gráfica y la modifique, añada cosas y tal. Pero además cuando nos dan cajas negras tenemos que quedarnos con lo que nos dan. ¿Vale? O sea, la ventana me permite esperar milisegundos, no me permite esperar segundos. Entonces, ¿soy yo el que tengo que cambiar segundos o milisegundos si quiero utilizar esa función? Podría estar sobrecargada. A veces me habéis preguntado alguno, ¿y por qué hago dos versiones en el mismo método? ¿No vendría solo con una? Bueno, pues es que es más cómodo cuando tienes varios. Si quien hubiera hecho esta clase, si yo, hubiera pensado que puede ser que te interese esperar un número de segundos, pues a lo mejor habría supercargado el método y habría puesto aquí una espera con un milisegundo, se le ocurra, milisegundos, ¿vale? Si tuvieras las dos cosas, entonces sí podría ser. ¿Vale? Entonces, bueno, acabando de contestarme a la pregunta. Necesitamos calcular el milisegundos por esta función. El segundo es lo que necesitamos calcular porque tenemos la velocidad en segundos, en metros por milisegundos por segundo, con lo cual esta unidad concuerda. Sí, podríamos cambiar en que la velocidad estuviera a milisegundos y en ese caso nos valdría solo con el número de milisegundos. ¿Vale? Acuérdense, en el caso de cambiar de mil segundos a segundos vale como multiplicar por mil o dividir por mil en el momento en el que no necesito. ¿Sí? Vale, lo que nos está pasando aquí empieza a estar claro, ¿no? Y tiene que ver con lo que comentabas antes. Estamos trabajando con enteros y claro, cuando empezamos a trabajar en unidades muy pequeñas, a dividir mucho el tiempo, aunque el número de píxeles que queremos avanzar es un número entero, en unidades muy pequeñas se acaba de convirtiéndolo en un número decimal. O sea, si yo quiero avanzar 500 píxeles por segundo, pues son 500 píxeles. Pero si eso lo divido en mil trocitos, ¿cuánto avanza en cada segundo? En cada trocito, en cada milisegundo. Si divido 500 píxeles en mil trocitos, medio píxel, 0,5. ¿Me cabe 0,5 aquí? No me cabe porque son enteros. Por eso está fallando. O sea, la actualización que está haciendo es menor que la precisión que tiene un entero. De hecho, esto no solo falla porque la pelota deja de moverse, también puede fallar porque la pelota no se mueve como sería de esperar que se moviera. ¿Vale? 1,2 píxeles no se va a mover 1,2, se va a mover 1. Y al siguiente no se va a mover 2,4, se va a mover 2. Y al siguiente se va a mover 3,6, se va a mover 3. Con lo cual, realmente no estamos haciendo el movimiento como esperaríamos hacerlo o como queremos simular representando a la física la velocidad que hemos definido. Estamos perdiendo precisión. ¿Sí? Entonces ya tenemos identificar el problema y la solución más o menos la tenemos ahí. Pero quería aprovechar este caso para recordarnos de cómo hay que depurar. Primero, localicemos el sitio del problema. Vale, ya está localizado. Ahora, localizado el sitio del problema, ¿tiene explicación que este set no funcione? Pues podríamos ir al set. A lo mejor es que está mal el set, ¿vale? Entonces nos vamos al set y esto no puede no funcionar. O sea, le pasas un dato te lo copia ahí. Pero fijaos que es un int. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que no está funcionando? Vuelvo hacia atrás. Esto no calcula el dato que esperamos que calcule. Si no nos queda claro, pues añadimos cosas a la consola, ¿vale? La consola es nuestro ayudante en este proceso de depuración. Entonces, no me queda claro por qué no está funcionando. Pues os cogéis todo este cálculo y lo añadimos a la consola. O sea, antes, aquí podemos poner nuevo x igual y entre paréntesis le pego todo el cálculo. O sea, no veo claro por qué no se cambia, ¿vale? Pues voy a ver claro por qué se cambia. Control f1c. Y es que vale, no se cambia porque sigue ocurriendo que nuevo x es 200. Claro, por eso no está, se está cambiando, se está cambiando al mismo número que ya tenía. veis que realmente cuando estás programando el error puede estar en muchos sitios. Entonces, esto de depurar significa ir como encerrando el error en una cajita cada vez más pequeña hasta que ya lo tienes claro. Vale, el error es este. Entonces, ¿dónde está el error aquí? El error es que esta conversión de tipo nos está quitando decimales. Y fijaos que esto lo podríamos arreglar si simplemente quito este int. Voy a quitar el int a ver qué pasa. O sea, voy a hacer el cálculo con doubles, ¿vale? Estos son doubles y aunque se suma un int se genera doubles porque Java automáticamente convierte la información a doubles. Este es el número que tendría que tomar la siguiente iteración de este bucle para x. De 200 tendría que pasar a 199.1. Pero, el set como lo truca int lo dejan 200. Ahí falló. Entonces, hemos encerrado el error. Y una vez que encerramos el error lo solucionamos. ¿Vale? Ahora lo solucionamos. Les quiero mostrar otra manera de encerrar el error. Esta quizás la utilizaréis menos en este curso pero es muy potente y siempre que tengáis un IDE a vuestra disposición un entorno internado de desarrollo como el FICSE que sepáis que siempre que pueden los IDE se permiten como un modo yo lo llamo en modo DIOS porque es un poco lo que vamos a hacer con el programa que es el modo de depuración. Estamos haciendo una cosa que es el modo de ejecución que es lo normal. El modo de depuración cuando el IDE te lo permite no siempre se puede hacer en algunos contextos ejecución no es posible pero en el que tenemos ahora sí te permite ir en modo super super el error. que es ejecuto ejecuto lo que yo quiero cuando yo quiero y hasta donde yo quiero o sea la ejecución no es como al tiempo que me marca ahora mismo están pasando cosas sin que yo pueda pararlas sino que yo puedo parar la ejecución donde me dé la cara. Eso es modo de depuración y es muy fácil de hacer en los IDE entonces voy a enseñar los dos pasos básicos para hacer el modo de depuración con Eclipse en otros IDE es parecido o sea esto suele ser similar en casi todos los entornos de desarrollo integrado. Identifico igual que he hecho ahora el punto previsible de error el sitio en el que aparentemente debe estar el error para hacer el modo depuración no necesitaríamos haber hecho todo este tema de consola o sea directamente lo que hago es no utilizar la consola identifico el punto que ya habíamos dicho que era este y marco un breakpoint marco un punto de rotura esto es hacer un doble clic en la barrita azul que tenéis justo a la izquierda de las líneas esta barrita una barrita que normalmente no se utiliza para nada pero sirve para controlar entre otras cosas un poco avanzadas el modo de depuración fijaos que si hacéis doble clic se pone un punto azul y si volvéis a hacer doble clic se quita estos son puntos de rotura breakpoints vale os vamos a añadir un punto de rotura en el primer set como pienso que el set es el sitio en donde hay el problema vamos a añadir un punto de rotura en el primer set que es un breakpoint que es un sitio en el que si estamos en modo normal no existe o sea da igual como si no hiciéramos nada pero si entramos en modo debug en modo depuración en este modo de superhéroes superheroínas va a pasar algo y es que cuando llega el punto de rotura el programa se va a parar va a hacer una pausa y a partir de ese momento de la pausa nosotros es cuando ya lo miramos pues eso controlamos lo que pasa es como si tuviéramos un vídeo de youtube y le damos a la pausa y a partir de ese momento podemos decidir que hacer también os digo que no es igual de controlador que un vídeo de youtube porque no vamos a poder ir hacia atrás pero si vamos a poder ir hacia adelante al ritmo que queramos ¿vale? o sea en informática salvo entornos un poco experimentales investigación que si que hay alguno volver hacia atrás es bastante más difícil pero ir hacia adelante al ritmo que tu quieras es relativamente fácil y por eso los ides lo permiten entonces vamos a ejecutarlo en modo de depuración modo de depuración en lugar de control F11 es F11 o en lugar de dar a la flechita play esta es dar a la flechita del gusanito del bug fijaos que hay un bichillo que quiere representar este concepto de bug ¿no? de error dibag este es el modo de run este es el modo de dibag también lo veréis arriba en el menú de run que hay un run y hay un dibag da igual por cualquiera de los tres sitios ¿vale? F11 o en el icono del bichito o aquí en el menú de run en la opción de dibag ¿qué hace esto? hace lo mismo que hemos hecho antes pero en modo de depuración tengo la ventana pero el programa se me ha detenido justo en el momento en el que puse el breakpoint o sea tengo control absoluto del programa programa separado pues ahora puedo decidir si sigue o si solo sigue un poquito o si sigue del todo de una forma muy fácil y muy visual digamos que me ha salido me ha salido un menú nuevo arriba bueno por cierto si pues probablemente a vosotros se habrá sacado una ventana de aviso de vas a entrar en modo divag de perspectiva de depuración le decís que sí que te cambie esa perspectiva porque lo que estamos ahora viendo fijaos que lo tenemos aquí a la derecha este iconito de aquí os lo voy a aumentar ese iconito significa el modo en el que estás entonces es distinto si estás en modo de depuración que si estás en modo de ejecución digamos cambian los iconos que hay en las barras superior y cambia el comportamiento de las ventanas cambia entre un modo y otro este bichito que hay aquí lo tenéis a la derecha del todo casi no se ve este es el modo de depuración este es el modo de ejecución normal entonces lo que hacemos es cambiar el modo de depuración y fijaos que me cambia un poco el significado o la distribución de las ventanas de Eclipse me ha salido un panel nuevo aquí esto es un panel de depuración este normalmente no lo utilizaremos y aquí también me ha cambiado fijaos que esta pinta no la tenía antes o sea me ha cambiado este panel de la izquierda me ha cambiado el panel de la derecha y y además me ha cambiado también algunas cositas del panel de arriba de la botonera de arriba esta botonera esta parte de la botonera no estaba antes tranquilos no tenemos por qué entender todo lo que nos ha pasado os voy a contar solo lo más básico fijaos en esa parte de la botonera nueva que nos ha aparecido hay un play pause que antes no teníamos esto que es esto es volver a volver a reiniciar volver a continuar la ejecución no lo hagáis esto lo que hace es digamos vale hemos llegado a una pausa lo vuelvo a poner en play esto es como botón de play por eso tiene ese igual también tenemos el botón de stop puedo parar el problema del top pero además tenemos otros botones que son los que suelen ser interesantes que son estos tres de aquí y fijaos como los llaman y las teclas de función asociadas step in to es métete dentro o sea si quiero investigar que hace el set x por dentro me puedo meter en el código del set x y eso lo haría no lo hagáis con el step in to si lo que quiero es que se ejecute toda la línea pero solo esa línea que no siga entonces voy al siguiente que es step over que es como vale hace esto y saltatelo entero se refiere a la línea ejecuta toda esta línea normalmente utilizaremos solo estos dos hay otra opción que es salta hasta el return o sea ejecuta hasta que haya una vuelta hasta el final del método que es más raro de utilizar es cuando ya estás dentro de un método y quieres que acabe hasta el final del método pues haces un start pero los dos más habituales son estos dos que os he comentado antes ejecuta hacia adentro o ejecuta solo la línea en la que estás vale fijaos entonces lo que va a pasar todavía no lo hago si lo habéis hecho no pasa nada porque si lo habéis hecho habréis visto que se os ha parado en la siguiente iteración porque como ahí hay un punto de rotura y estamos dentro de un bucle esto se va a ejecutar si seguimos ejecutando se vuelve a parar y se vuelve a parar y se vuelve a parar o sea una y otra vez nos va a volver al mismo punto de rotura pues que es lo chulo el modo divader no solo que podemos parar la ejecución sino que podemos ver como están las variables en cada momento esto es lo más chulo pues eso es lo que tenemos en el panel de la derecha en el panel de la derecha podemos ir a las distintas pestañas que tenéis unas de variables probablemente esta sea la que os salga por defecto y fijaos lo que tengo aquí tengo aquí una información de las variables disponibles en este método ¿cuáles son? pues tengo el parámetro la ventana gráfica aquí está y como es un método de una clase que está manipulando un objeto que no es static tengo this y fijaos darle un clic al this que chulo porque aquí tengo todo lo del this o sea tengo el objeto tengo su x su x no se que sus atributos entonces antes de ejecutarse ese x este objeto está así ¿cuál es mi hipótesis? ahora pues tengo una x que es 200 x dentro debería cambiar después de ejecutarse el set x acordaros que esto lo podemos hacer en lugar de todo lo que hemos hecho en consola ¿vale? entonces no sé por qué no me está funcionando bueno pues ejecuto todo el set x y mira a ver si ese 200 me cambia o no entonces ahora sí hago un step over f6 la tecla de función f6 si queréis hacer lo contrario es el función miro aquí y digo ahí va no ha cambiado sigue siendo 200 esto me permite ver lo mismo que hemos hecho antes por consola pero de una manera mucho más integrada en el entorno si necesitan sacando mensajitos y parando en los momentos en los que necesito pararlo o sea es como si el programa estuviera ya a mis órdenes entonces puedo ver cada instrucción que está haciendo con mis variables aquí están mis variables ejecuto una instrucción veo si está comportándose como yo espero o no está comportándose como yo espero y aquí podéis pensar no se ha comportado como yo espero ¿por qué? lo mismo que hemos hecho en consola lo podemos hacer también aquí entonces ahí digamos que lo más básico es lo que os estoy enseñando los puntos de rotura los plays de arriba para ejecutar poco a poco esta ventanita de variables y además hay otra ventanita de expresiones que también es muy útil porque si no lo tienes en una variable también lo puedes evaluar por ejemplo me puedo copiar con esta expresión la di lo que hemos hecho antes o sea cojo esto y digo ¿por qué no está funcionando? voy a la ventana de expresiones y aquí le dices add new expression y escribes lo que quieres he copiado tal cual la expresión ¿veis que me ponen 200? y digo ¿por qué no me lo está haciendo 200? si tendría que no ser no sé qué pues aquí puedes escribir la parte que quieras puedes escribir solo por ejemplo get to vi o get to vi por tiempo sex aquí como que vas investigando estás en tiempo real investigando sobre no solo las variables sino las expresiones que quieras hacer o construir con esas variables entonces si hago voy a aumentarlo perdonadme si vas añadiendo ya expresiones aquí hay que ser muy preciso ¿vale? porque aquí no tienes el asistente de código con lo cual si te equivocas en una letra te va a dar error en expresión las expresiones que tengo arriba que eran de una ejecución anterior están dando todos los errores en expresión pues esto que estábamos diciendo antes ¿por qué no ha calculado no sé qué? aquí lo podemos hacer pues ya mucho más precisamente es como vale en este punto de la ejecución en el que estoy en pausa ¿qué está fallando aquí? pues aquí ya metes tu expresión y miras cuál está fallando y pues vale aunque me parece 0,1 pero esto luego pues no se suma y no es 0,1 sino que es 100 ¿por qué no se suma? sino que es 200 ¿por qué no se está sumando? pues aquí claro fijaos que toda la expresión que tengo arriba me sigue manteniendo los vientos si meto la misma expresión lo mismo que hemos hecho antes ¿no? si meto la misma expresión pero lo hago sin el sin el truncamiento a int get uve i por tiempo sex más get i esta sí esta sí me hace bien el cálculo ¿ves? aquí estoy viendo dónde está el problema el problema está en el int al truncar a int estoy perdiendo demasiada precisión y eso me hace que la bola no se llegue a mover la bola se tendría que mover una décima de píxel pero claro como los píxeles son enteros no se está moviendo una décima de píxel se está moviendo 0 píxeles es lo mismo como os comentaba antes os he llegado por otro sitio a partir de ahora tenéis las dos herramientas a vuestra disposición como os digo aprender a currar por consola normalmente es lo que hacemos cuando empezamos a aprender a programar entonces si tenéis dudas de qué hacer a partir de ahora currar por consola pero si queréis también profundizar e ir probando cositas del debugger ya veis que no hay que hacer nada especial simplemente hay que poner un punto de rotura y empezar a hacer plays alrededor de ese punto de rotura con sobre todo estas dos grandes herramientas la pestañita de variables que es todas las variables que tenemos en el ámbito en el que estoy ejecutando en cada momento y la pestañita de expresiones que puedo editar a mano y meter las expresiones que quiera y el entorno de ejecución lo que hace es evaluarlas en tiempo real y me dice qué valor tiene eso pudiendo incluir además como estáis viendo llamadas a métodos ¿vale? o sea que estoy llamando a métodos el objeto en el que estoy estoy haciendo que esos métodos se ejecuten o sea está como parado el tiempo pero a la vez nosotros podemos hacer cálculos hasta que lleguemos a encontrar cuál es el problema ¿sí? esto lo va a pasar muy bien de veces cada vez por unas razones distintas entonces acuerdaos del proceso hipótesis de donde falla de confirmar donde falla bien con consola bien con divaguer y sólo cuando ya hemos confirmado donde falla solucionarlo ¿tenid esta idea? que es que el divaguer es súper potente os he enseñado sólo lo más básico tiene un montón de opciones más con estas el 99% de los errores lo solucionamos sólo con estas puntos de rotura ir ejecutando y ver cómo cambian las variables antes y después de determinadas ejecuciones críticas si queréis ver cómo funciona la otra que no hemos probado la de entrar dentro el step into el f5 este veis que me ha metido en cada uno de los métodos que se ejecutan y diréis ¿por qué me he metido en el get i? si estaba en un set ya pero el set tiene una expresión que hay que evaluar primero ¿vale? estábamos aquí para evaluar este set primero hay que evaluar esto hay que evaluar esto y sólo cuando está todo esto evaluado entonces se puede hacer esto por eso ese get into me ha metido en el get i en el get vi perdón o sea fijaos que además va de izquierda a derecha ¿no? o sea el primer método que se ejecuta aquí es este luego se multiplica por el tiempo entre segundos o sea si queréis voy a seguir ejecutando poco a poco ahora le hago f6 y me vuelve ahí si hago step into pues me va get i que es lo siguiente que se está ejecutando le hago f6 y me vuelve ahí ¿veis? o sea me ha ido este método esto es una variable luego aquí no hay nada que visualizar por dentro luego me ha ido a este y ahora sí si vuelvo a hacer f5 ya me lleva el set i en cada uno de estos pasos podéis ver además como son las variables o sea si ya me voy a variables veo que en el set i this tiene el i del centro que es 200 y le va a asignar una i y esa i que le va a asignar de nuevo es 200 luego va a quedarse como estaba ¿veis? o sea puedo ir pasito a pasito y ver en cada pasito que valores tienen las variables hasta darme cuenta del error que está ocurriendo esto la primera vez parece un poco rollo esto del f6 y el f5 pero no os preocupéis porque es cuestión de probarlo un par de veces y además como os he dicho si te pasas el sitio y dices te iba me he pasado esto lo quería haber visto y no lo he visto pues nada vuelves a empezar y vuelves a depurar o como os digo si estás en un bucle ni siquiera necesitas eso porque ahora aunque hagas un play o sea si yo hago un play y ya saco el botón verde este f8 se me vuelve a parar en la siguiente iteración donde vuelva a haber un punto de rotura o sea este punto de rotura digamos que siempre que el código pase por ahí va a pararse si ahora quieres retomar la ejecución normal pues tendrías que quitar el punto de rotura porque si no cada vez va a seguir separando el plan de rotura dos técnicas de evading de depuración que se suelen utilizar de forma combinada ¿vale? o sea no es que los formadores utilicen a una u otra depende de lo que estés haciendo a veces te es más cómodo sacar cosas a consola y con la consola lo ves rápido a veces te es más cómodo depurar ir hasta el sitio concreto y empezar a inspeccionar un poco a nivel super fino como hemos hecho ahora ok voy a parar la depuración ya si queréis volver a la ejecución normal acordaos que tenéis aquí a la izquierda a la derecha arriba tenéis unos iconitos para volver a la vista normal simplemente tenéis que volver a pulsar en el icono este de Java y te vuelvo a poner la vista estándar con el outline a la derecha el explorer a la izquierda el texto en el centro y la consola abajo el modo divaguer este que lo hemos visto normalmente solo se activa cuando pulsas F11 o cuando haces divag luego cuando acabas la depuración pues vuelves al modo normal y editas por cierto si quieres hacer cambios en el código hay que hacerlos ya fuera en el modo divaguer porque el modo divaguer digamos que está en caliente ejecutando tu código entonces no puedes hacer cambios en código y pretender que se ejecuten mientras todavía el programa se esté ejecutando vale ya he identificado el sitio paro hago cambios en el código y en todo caso luego vuelvo a probar ¿sí? bueno ¿cómo solucionaríamos este error? ya hemos identificado el error es que el entero no me da precisión suficiente para hacer el cálculo físico realista que quiero hacer me daba si solo iba de uno en uno pues me daba porque más uno más uno lo puedo hacer siempre pero claro más 0,5 más 0,23 ya no lo puedo hacer entonces tengo que en vez de un entero ver un double a veces corregir errores significa modificar la idea original que teníamos en la clase cuando yo decidí esta clase y pensé en el atributo x y en el atributo y me parecía que valía con un int no vale pues ahí tengo que irme a la definición original y no hay otra chicos hay que cambiarlo es un poco doloroso cambiar tipos de atributos porque normalmente te va a obligar a cambiar más cosas acordaos que partiendo un atributo hemos definido al menos un set y un get claro esos set y get seguirán definidos con el entero de hecho aquí hay un caso que me deja de compilar claro porque tengo que ir al set y al get de centro y centro y tenían un entero aquí los tengo y devolvían un entero entonces tengo que cambiar todo lo que tenga que ver con esos atributos double recibo un double devuelvo un double recibo un double o sea aumento la precisión de mis atributos de posición ciertamente la velocidad también podría ir por ahí lo que pasa es que la velocidad no va a cambiar si la tengo en pixels por segundo y me vale con precisión de pixels por segundo 2, 3, menos 7 pues no hay problema claro el espacio si va a cambiar y ahí es donde tengo el problema porque si estoy trabajando unidades muy pequeñas ya hemos visto que necesitamos más precisión que los entero pero bueno también podéis cambiar la velocidad si queréis trabajar con datos en general os diría que siempre que se utilice una aplicación geométrica va a ser más conveniente usar numbers que usar zeros a pesar de que una idea original nos podría hacer pensar de que como en la pantalla solo tenemos ins pues usemos ins pero veis aquí el porqué o sea aunque yo la bola solo la puedo visualizar en 200-200 si no en 200,1 199,8 mi cálculo de física si debería guardar el 200,1 199,8 ahora para visualizar la pantalla voy a truncar ahí sí pero se trata que yo esté calculando y cuando calculo que sea fino 200,1 200,2 200,3 200,4 y cuando llega el 201 la paso en 200 ¿perdona? es lo mismo que estamos haciendo en 200 no porque una cosa es que tú al visualizar la pantalla conviertas un 200,1 en un 200 y otra cosa es que al calcular como cambia el movimiento siempre estás convirtiendo en cero entonces ¿qué pasa? que en el cálculo del movimiento cometes el error y ese error se va acumulando o sea como 200 pasa a ser 200 nunca llega a ser 200,2 sin embargo si tú el cálculo lo haces bien 200,1 200,2 solo cuando dibujas en pantalla dibujas 200 ahí sí cuando llegas a 201 en pantalla se dibuja a 201 ni nos estamos enterando de eso porque el dibujador de pantalla que tengo aquí ¿cuál es? el dibujador de pantalla que tengo aquí es lo que he hecho en dibujar ¿no? y si os fijáis en la sintaxis este método ya me pide doubles luego este método internamente ya está haciendo un redondeo de las coordenadas a entero y está utilizando ese redondeo entonces en mi caso en este caso en el programa no me tengo ni que preocupar de eso porque el método lo está haciendo por mí si lo tuviera que hacer yo directamente o sea si yo solo pudiera dibujar enteros tendría que redondear el double que tengo antes de dibujar pero solo antes de dibujar sin cambiarlo y sacarlo en los pixels enteros ¿entendéis eso? o sea una cosa es la coordenada que yo guardo en la bola de donde creo que tiene que estar y otra cosa es donde físicamente se dibuja en cada momento de mi programa no hay problema no hay problema en que se dibuja en 200 si yo sé que la tengo en 200.4 en la siguiente iteración la tendré en 200.6 y la redondeo en 201 ¿veis la diferencia? una cosa es la coordenada que yo guardo mi atributo y otra cosa es donde lo dibujo hay una correspondencia pero no importa que esa correspondencia se rompa si solo es el momento del dibujar el problema es que esa correspondencia era que solo calculo enteros claro pues si lo calculas enteros en cuanto el cálculo te lleva un valor que sea decimal vas a cometer un error y a veces ese error es tan grande como que el valor no se actualiza si pero como te digo este método internamente está redondeando en el dedo porque no existen píxeles decimales en pantalla o sea en pantalla cuando dibujas si aquí le mando un dibujar círculo en la coordenada 200 y en la coordenada 200.3 no va a dibujar el mismo círculo este método internamente está haciendo un redondeo de hecho si queréis inspeccionarlo aunque es una caja negra pero por curiosidad control click ¿veis esto? está redondeando el valor double a un entero internamente este método está haciendo ese ese trabajo ¿vale? es una de las razones por las que pensar bien los atributos y los tipos de los atributos es bueno cuanto antes mejor porque si ahora tuviéramos 100 programas que dependieran de que guardan solo enteros para manejar círculos esos 100 programas ahora se tienen que enfrentar a que los círculos manejan tablos y claro mientras sea ganar precisión normalmente no habrá problema porque si lo estabas haciendo un set con 7 pues ese 7 se va a convertir en 7.0 pero si fuera a perder precisión tendríamos un problema ¿vale? normalmente cuando es aumentar precisión ni tan mal cuando es disminuir precisión entonces tenemos un problema parece que es igual que ahora he tenido que corregir ese int puede ser que tuvieras 100 programas que estuvieran haciendo un getx con una variable int y acaban de dejar de funcionar chicos ¿os acordáis de lo que he dicho el contrato de una clase es los métodos públicos? pues ojo porque cada vez que esa clase ya la tenemos en producción es decir cada vez que ya está funcionando en programas en proyectos tenemos un contrato que es difícil de romper porque ya tenemos proyectos que están funcionando con mis métodos públicos si hago cualquier cambio en esos métodos públicos pues deja de funcionar lo que se hubiera funcionado la buena noticia es que eso se podría arreglar o sea si imaginaos que ya estamos en 100 programas y que no puedo cambiar esa especificación puedo hacer los cambios que acabo de hacer sin que esos programas se rompan si primero fijaros en lo que acabo de cambiar acabo de cambiar un double y un double ese int a double me va a romper algún programa no porque donde pasaba un int java automáticamente convierte a double acordaros java siempre cuando se gana precisión se hace a la conversión automática luego si ese double lo dejo como int de hecho si lo pones aquí como int no deja de compilar sigue compilando bien o sea todos mis programas que estuvieran utilizando set con enteros van a seguir funcionando esa es la primera buena noticia la segunda bueno la mala noticia es que eso no me pasa con el get x porque aquí si pongo un int claro estoy devolviendo un double donde lo que espera es un int imaginaos que ya tengo 100 programas que hacen puedo devolver un int donde se espera un double si devuelve lo trumpado lo trumpa y dices ostras pues Andoni tienes un double que nadie está pudiendo utilizar vale pero es que lo que si podemos hacer es añadir métodos vale entonces si podría hacer un public double get x double por ejemplo por llamarlo de alguna forma entonces todos mis programas antiguos que sigan utilizando el get x que ya tenían que me devuelven un int y los programas nuevos que van a utilizar toda la potencia en mi clase bola se utilicen el get x double que ese si les devuelve el double completo de la de la x de la bola y esto es otra de las grandes potencias que tiene la orientación a objetos que aunque haya modificaciones en la clase en mi caja negra si consigo que esas modificaciones solo aumenten pero nunca disminuyan es decir todo lo que ya funcionaba sigue funcionando y añado cosas todo va a seguir funcionando igual o sea puede hasta cambiar tripas pero los programas siguen funcionando ¿por qué? porque lo que les expongo mis métodos públicos siguen siendo los mismos o sea yo internamente ahora estoy utilizando un double pero lo que expongo en mi get x y en mi set x son ints como estaba hasta entonces con lo cual los 100 programas que ya tenía funcionando con la clase de círculo con int que le iba bien pueden seguir funcionando con la clase de círculo con int que les va a seguir yendo bien los nuevos programas que quiero utilizar toda mi potencia pues que utilicen mis nuevos métodos o sea lo que hago es crear una caja negra versión 2.0 ¿no? un poco funciona la electrónica en ese sentido la informática tiene una parte importante de electrónica la orientación a objetos tiene una parte importante de electrónica que es cajas negras en las que lo que veo solo es lo que hace por fuera el chip si le meto 5 voltios por aquí me saca 2 voltios por allá ¿vale? esos son los sets y los sets los métodos públicos sé cómo se va a comportar no tengo ni idea de qué corren ¿sí? en este caso no hace falta hacer esto porque en este caso estamos haciendo una clase que solo estamos utilizando nosotros en este punto del desarrollo no necesitamos reparar posibles averías con otros programas con lo cual puedo dejar simplemente este double y todo esto seguirá funcionando bien pues porque lo uso solo en un sitio y ya está y en ese sitio me va el double ok bueno a ver si se ha arreglado ¿no? o sea hemos hemos tenido una hipótesis hemos hecho lo que queremos que tenemos que hacer para arreglarlo este código ahora está utilizando doubles con lo cual la nueva expectativa es que ahora sí que se actualice bien voy a volver a poner los ¿perdón? ¿no has quitado los sí? eso es quito el index obviamente ¿no? ya que hemos dicho que por ahí estaba el problema voy a volver a poner los las consolas para asegurarnos aunque lo vamos a ver control F1C fijaos que esto ya tiene otra pinta y de hecho aquí ya vemos como las coordenadas están actualizando bueno no había falta ni verlo porque lo estamos viendo en la web ¿vale? pero lo estamos viendo tanto en la consola como en la web o sea efectivamente esto tenía que ver con el link en cuanto le hemos puesto doubles ya va como una moto y además ya va bien porque acordaos que no es una cuestión de que ahora no se mueva es que a veces se movía distintos píxeles a los que tenía que moverse bueno ahí ya puedes ajustar velocidades y si queréis probar probar con otras velocidades y veréis que da igual la velocidad que le pongas la bola se va a mover pues muy lentamente si le toca lentamente muy rápidamente si le toca rápidamente y el tiempo de refresco que cambiemos el 0,01 este no va a afectar a la física del movimiento no va a afectar al rebote va a afectar a la calidad de visualización pero si ahora cojo el 0,01 y le pongo solo una cada 100 que es más que suficiente ¿vale? un fotograma cada 100 milisegundos cada 10 milisegundos es más que suficiente 100 fotogramas por segundo la mayor parte de los juegos comerciales van peor que esto de refresco pues funciona igual o sea funciona igual se vea mejor o se vea peor que es lo que queríamos conseguir cuando lo comentábamos total primer problema resuelto ¿vale? pero hemos aprovechado y hemos visto como vamos a tener que depurar los problemas que nos vamos a encontrar muchos problemas a lo largo de nuestro camino de programadores segundo problema y vamos a acabar con ello la clase nos quedan 3 minutitos vamos a pensar en ello ¿os acordáis que el último que hicimos ayer es dos bolas? pero a pesar de que hemos acelerado el problema del rebote solo rebota una ¿cuál es la hipótesis aquí? ¿por qué solo sale una y solo rebota una? si tengo dos objetos bola y estoy diciendo a los dos que se muevan y reboten ¿perdona? pero quiero hacerlo en esta o sea ¿por qué no está saliendo? ¿por qué bola 2 no está saliendo en esta ventana? ¿por qué no? la bola y la ventana no tiene nada de ver quien dibuja la bola de la ventana soy yo y aquí estoy dibujando la bola de la ventana sí, pero no en esa ventana que ya está aquí todo la bola de la ¿la crisis se está dibujando en otra? no, porque solo voy a ir a la ventana solo lo que, perdona vale, vale vamos a vamos a ir investigando una hipótesis es que se está dibujando en otra ventana ¿hemos creado más objetos en la clase de ventana? sí son los objetos en la clase de ventana ¿qué objeto recibe esta bola? este, el único objeto en la clase de ventana si esto se estuviera ejecutando esta bola se estaría dibujando de hecho si queréis probar eso no dibujéis la primera probemos para depurar está muy bien probar voy a probar a no mover esta ¿qué opináis? ¿se está viendo la bola 2? claro que se está viendo esa es bola 2 es azul es más lenta porque no está en estática tiene que estar en estática para ver si veis que se está viendo y no está en estática hace falta que la bola esté en estática estoy dibujando la primera bola pero es un bucle infinito antes se llegaba a ejecutar esto la lógica es buena tengo dos bolas muevo la primera muevo la segunda pero es que mover la primera no me deja de hacer nada más o sea el programa se ha quedado clavado bueno clavado corriendo a todo correr dentro del bucle que hay dentro de esta primera igual que ahora está clavado dentro del bucle que hay en este ¿sí? lo que tenemos es un programa de control con lo que hemos visto hasta ahora y es lógico porque cuando empezamos a programar solo tenemos esta herramienta solo hay un flujo de control si ese flujo de control está ocupado haciendo algo como por ejemplo ahora es dibujar la bola y rebotarla y hacer que rebote y que se dibuje no se puede hacer nada más esto es lo que se llama un método bloqueante y no es tan raro chicos ¿os suena en Python haber utilizado algún método bloqueante algo muy básico que habéis hecho en Python mil veces que no te devuelve el control es un método bloqueante le pongo en mayúsculas porque esto es súper importante un método bloqueante es el que no devuelve el control de forma inmediata o sea tarda un rato en devolver el control en este caso el rato es muy largo ¿vale? porque es hasta que la ventana se cierre no suena en Python haber hecho un bloqueante algo que tarda un rato en devolver el control ¿para qué brinco? ¿para hacer? cuando le dices algo al usuario le decís vete a opción de menu no vete a opción de menu uno, dos, tres, cuatro ¿qué instrucción antes hay para ver? si pudiese la consola eso es bloqueante porque cuando te devuelve el control cuando el usuario escribe algo y pulsa enter si el usuario no hace nada ahí se puede estar horas la entrada es un método bloqueante claro lo que pasa es que la entrada está bien porque tu programa puede no hacer nada hasta que el usuario decida algo pero ojo porque ahora vamos a querer hacer entrada que no sea bloqueante por ejemplo si ahora quisiéramos hacer pero vamos a hacer estos días control de ratón podemos decir bueno hasta que no aplique el usuario me quedo esperando entonces no dibujamos ahora claro podrías hacer un enter y decir dé al enter para empezar con la bola ahí sí pero le puedes decir pulsa enter cuando quieras que la bola cambie de dirección no porque cuando esperas el enter te quedas esperando y ya no puedes dibujar la bola entonces si aquí hiciéramos dentro de este bucle si dentro de este bucle hacemos cualquier espera por aquí el bucle ni borra ni calcula movimiento ni dibujo estamos en un solo flujo de control y ahora además tenemos una característica aquí mañana lo comentamos mejor que es un sistema de tiempo real un núcle de control de tiempo real es que muchas veces por segundo tiene que estar actualizando lo que sale en la ventana porque si no no nos engañaría la vista no nos podemos permitir parar esto un tiempo indefinido entonces cuando tengamos métodos bloqueantes no son compatibles con sistemas en tiempo real o sea los métodos bloqueantes no los podemos utilizar por eso está pasando que la bola 2 que necesitaría control para poder visualizarse no puede esperar a que la bola 1 acabe de visualizarse queremos que las dos reboten a la vez lo que querríamos que pasar es que las dos estuvieran rebotando ¿vale? entonces ya es la hora así que pensamos ahora que sabemos que es por esto ¿qué tendríamos que cambiar para que las dos bolas rebotaran y funcionaran? mañana lo vemos gracias chicos chicas buena tarde gracias 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 Gracias.